El océano es un mundo lleno de misterios. Los humanos saben más de la superficie de Marte que del fondo del océano. Y las criaturas marinas que viven allí, bueno, hasta las que te imaginas, no te las imaginas como realmente son. Por ejemplo, el todopoderoso Kraken, un monstruo sanguinario que hunde barcos. Pero, ¿de dónde se sacan esas cosas? Los Kraken son criaturas majestuosas y nobles protectores. Soy Ruby Gilman, un adolescente normal. Durante generaciones los Kraken han protegido los mares, manteniéndonos a salvo de la criatura más codiciosa y peligrosa de todas. ¿La sirena? ¡Sí, la sirena! Pero a la gente le pirran las sirenas. ¡Me vuelves loquita! Y tú a mí, chica random. ¡Ah, cómo no! Porque la gente es estúpida. Soy Chelsea. Las sirenas son egoístas, vanidosas, narcisistas. ¡Soy divina! ¡Sí, reina! Lo peor de lo peor. ¿Qué pasa? ¡Ay, perdona! ¡Eh! ¿Estás bien? Conozco tu secreto. Eres una Kraken disfrazada de humana. Tengo que irme ahora mismo. Y pronto, todos sabrán la verdad. ¡Besitos! ¿Preparada para tu destino? ¡Sólo quiero vivir mi vida! Tienes poderes que ni siquiera puedes imaginar. Este es tu momento, Rubí. No pienso esconderme. ¡Nunca más! Abuela. ¿Sí? Enséñame a usar mis poderes. Camuflaje, supervelocidad, armadura... Veamos de qué eres capaz. ¿Tengo visión láser? Sí. Y es la bomba. ¡Wow! Solamente eres una niñata tonta. ¡Y yo soy una super sirena! ¡Toc, toc! No importa cuál sea el desafío, un Kraken siempre responde a la llamada. Es la hora de algo grande.